Hola a mis estimados espectadores de YouTube, como finalmente han terminado mis hijueputas exámenes, tras un mes me he adignado a traerles un nuevo video. Mientras dormía placidamente en una tumba sin nombre porque me confundieron con un muerto después de un maratón de Miss Marvel, pues como tal estuve pensando en un video interesante para este caliente canal, y entre los temas que surgieron, pues sería hablar sobre una obra de teatro que se hizo en México por los mexicanos, de Five Nights at Freddy's, aunque como voy a tocar sobre la temática más, podría probar un poco la estética de estos youtubers dedicados a este juego, que es lo peor que puede pasar. Aaaaaaah acabo de ver el rostro de Dios y estaba llorando, un minuto, soy un recolor chafa de Bonnie, mierda, aaaaaa mi avatar es de un furro, y mi musiquita de Kirby ya no está, además que ahora estoy usando locuendo por alguna razón. Esto no era parte del trato. Aunque jajaja el locuendo no puede decir bien locuendo jajajajaja caca que pendejo. Bueno dejando de lado que ahora soy furro y quiero embarazar un animatrónico por alguna razón, empecemos con el video. O que el inicio de este insulto al teatro es, peculiar literalmente nos ponen la musiquita de The Living Tombstone a lo descarado. Después una señora vendiendo periódicos anuncia que en un local llamado Freddy Fazbear una persona perdió su glóbulo frontal por una mordida, además que se aclara que nos situamos en 1987. O que eso si está chido, siendo fiel a la historia original y abarcando el tema de la mordida. Aunque luego lo arruinan con un cartel rechaza que dice un tiempo después, luego nos presentan otra noticia mediante un noticiero. No, no ese, sino este. La famosa pizzería Freddy, hace unos días, cinco niños desaparecieron y se cree que el responsable es un tipo que se discazó de uno de los animatrónicos para atraer a los pequeños. No se sabe la identidad de este tipo, solo que le llaman el hombre morado. Jajajaja literalmente murieron cinco niños por un criminal que sigue suelto y te pones a contar chistes malos malparido pedazo de mierda. Ahora bien, clausuraron el local por obvias razones, luego nos vamos con el guardia. ¿Quién es ese? No es ni Jeremy, Fonguio mucho menos Michael Afton. Lo siento chicas nunca podrán ver a Michael en live action, sobre todo porque a estas alturas la película de FNAF parece un invento del gobierno, bueno él está casado y trabaja para mantener a su familia. Bueno nos trasladamos a la noche uno, donde conocemos a otro importante personaje, Rufle es el perro medio zurro del guardia, todos recordamos a Rufle y su gran importancia en el lore de esta gran franquicia tanto en los juegos y en los libros. Fuera de joda imagina llevar la carrera de actuación por tres años y terminar en una obra chafa no oficial sobre un videojuego y te toque hacer de un maldito furro en público, bueno entonces empieza a sonar el teléfono y escuchan el mensaje que dejó el anterior guardia, explicando que los animatrónicos rondan por toda la pizzería sin problema alguno por las noches, de día también pero tras la mordida hicieron que solamente andarán de noche por cuestiones técnicas y bla bla, solamente que si ellos ven al guardia podrían pensar que es un animatrónico sin ego y le meterán uno por el ano, lo cual lo mataría de la forma más gay posible. Bueno ahora el prota se pone a pelotudear con su furro, aunque luego escucha un ruido extraño y decide observar las cámaras, aunque en esta escena el dice algo que todos hemos pensando al menos una vez. A este punto los animatrónicos andan re locos, man y ya se están moviendo por las cámaras, aunque nada más, literalmente no tuvieron problemas con ninguno en realidad y ya llegaron a las 6 de la mañana. En la noche 2 Rufle y el guardia se la pasan discutiendo sobre pendejadas, aunque luego vemos que esta pizzería es una fusión entre la del 2 y la del 1 porque estaba John Boy junto a los animatrónicos originales. Más tarde el guardia le cuenta más del lore a Rufle, inicialmente para asustarlo un poco, le cuenta sobre que las almas de los 5 niños se encuentran dentro de los animatrónicos, y por un momento Toy Bonnie arruinado por el vicio aparece pero luego se va a la verga, solamente viene, los ve por detrás y se larga como un cha, después se les va la luz y empiezan a ver cosas paranormales. Pasamos a la noche 3 mejor que la 2 estaba malarda, aquí fue un todopoderoso Guy le cuenta al guardia que existe un animatrónico con tez blanca cual nieve, con dos largas piernas y dedos que terminan en forma de tentáculos, además de poseer una gran sonrisa con ojos inexpresivos, así es hablo del animatrónico favorito de todos y cuya versión alterna de los libros es tu amor imposible. Así es hablo de, tu primo el que vendió la tele de tu abuela porque lo ocupaba. Bueno ya fuera de jodafo un Guy le explica que si no le da cuerda a la cajita lo violara, pero esto no tiene sentido, en las demás noches no había necesidad de hacer esto. Pero bueno quizá es que Puppet se durmió viendo las anteriores noches, el guardia decide poner un poco de música para trabajar aunque Rufle le pide el teléfono un momento para poner música que le guste a él. Como si un perro pudiera poner música pero bueno, lo agarra y pone. Tanto cringe el teléfono le explota en la cara pero lastimosamente no lo mató, sino que produjo un cortocircuito y ahora el guardia se fue a repararlo mientras Rufle se queda en la oficina, sin saber que esto sería un peligro para él ya que los tres fukings animatrónicos luego de fumar toda la mercancía de William aparecen y le quieren hacer un bucate, aunque luego él no se va realzando las manos, tremenda solución sacada el orto, al final ya son las 6 y se van así no más, ni salió Puppet. Ya a la noche siguiente el guardia recibe una llamada de Fungui, explicando que debajo de su escritorio hay una máscara que puede usar en caso de que algún animatrónico lo quiera atacar, después Puppet y los demás animatrónicos se la pasan persiguiendo a los protagonistas, a ver esta cuarta noche si estaba chida y Rufles se pierde, a la noche siguiente el guardia está solo y preocupado por su perro, lastimosamente no puedo narrar mucho sobre lo que sigue porque el tipo que estaba grabando no pudo seguir debido a que se le acabó la batería, igual muchas gracias a David Rodríguez por el aporte a la humanidad, al final el guardia salva a su perro de los animatrónicos y fin. Bueno gente me despido, recuerden que no pueden coger con animatrónicos o sus penes quedarán triturados como carne molida, además que el único con derecho de cogerse a Scar Baby soy yo.